antes de salirnos de santo domingo este de lo que hablaba dio hace un momentito y en el que siempre nosotros hemos estado porque somos parte de eso yo mi vida entera le he echado en ese entorno en santo domingo este y el parque del este a mí siempre me ha dolido mucho a héctor gómez siempre lo hemos estado enviando no al actual ministro de deporte desde danilo días y más para atrás porque muchas cosas que apoyamos con manuel jiménez pero aquí se apoyó incondicional las gracias a las luchas que tuvimos con por ejemplo con la parada del parque del este porque además de periodistas somos comunitarios dirigentes comunitarios lo he sido desde siempre desde mi adolescencia formada en los clubes y por tanto tanto de gañitarnos demandarle envíen enviarle mensajes al señor camacho a través de este mismo espacio con héctor decidimos cambiar la estrategia y un grupo de usuarios atletas deportistas del parque del este le llamamos y le dijimos déjenos ayudar porque nosotros nos duele este parque del este y hay muchas situaciones como vehículos a velocidad como los baños he hecho un desastre como los ciclistas que van a atropellar una gente como los parqueos en los adoquines y eso hicimos y por primera vez le vimos la cara al señor camacho fuimos y nos reunimos desde ahí se decidió enviar a med para hacer un poco de control en horas pico y bueno vamos a constituir no entonces en un voluntariado de seguimiento del parque del este a pero no quieran ustedes saber héctor gómez sube la foto y yo quiero que la ponga los comunitarios todos todos los que están ahí son deportistas del parque del este todo con camacho bueno pues empezaron a decir cuántas cosas porque nosotros estamos fuimos en trabajo fuimos a buscar no sé qué cosa y empezaron de verdad con aplicando con esa no eso no aplica para mí en absoluto y yo quiero que hay que ser más y hay que ser y hay que ser oye de verdad nosotros vamos a ir donde tengamos que hay gente que cree todo el bolso que igual este quiere medir con la verdad que dice algo cobra por eso y no todo el mundo es igual vamos a todo el mundo donde tengamos que ir y quiero aprovechar para agradecer lo diligente que fue por ejemplo el director de djc e incluso el mismo que comanda ya que estaban en una actitud muy apática que empezaron ya a movilizar los vehículos parqueados en los adoquines en las áreas verdes y esperamos que el señor camacho que se comprometió con nosotros a dar seguimiento a temas puntuales que no implican inversiones y que nosotros como usuarios del parque estamos dispuestos a servir de apoyo para que ese parque del eje de todo se desarraba listera yo quiero saludar esa iniciativa de los de los municipios y que hayan hecho eso lo del asunto de que fuera a buscar preventas eso eso no cabe en cabeza eso no cabe el cerebro que sea pensando es parates ahora bien ahora bien que hay borrego que nada ahora bien señores hay que llegar a este extremo para que un para que un responsable de un ministerio se lleva a cabo su trabajo hay que llegar a ese extremo no todas las comunidades tienen ese equipo que podía defenderlo entonces cada ministro tiene que prestar ascensión a su responsabilidad eso es así y no esperar que vaya de acuerdo porque no todos tienen los defensores yo estoy de acuerdo a ti o miren son lo que tienen que hacer casi a la comunidad pero yo se empieza a defenderlo y defenderlo no no lo que eso está mal lo que yo digo es que quienes deben defender los espacios públicos y los espacios de recreación son las alcaldías quien debe ser guardián de ese espacio en la alcaldía quien debe proveer un programa de desarrollo de crecimiento de esparcimiento y de cuidado para ese espacio es la alcaldía aunque ya no tenga la acción deportiva importa el alcalde es el garante de ese lugar hasta que las alcaldías no intervengan en eso y entiendan que ya son garantes que fueron electos para ello yo creo no importa que tengo ministerio la ley dice que el guardián de todos los espacios públicos de una ciudad sabía que el dueño del suelo el alcaldía la alcaldía de una manera el alcalde debe gestionar si un alcalde no es responsable de recoger la basura de su municipio como usted le va a exigir que sea yo necesito que mariano hable por favor mariano nosotros nos hemos acercado a la alcaldía muchas veces ellos dicen que como eso quien tiene control es el ministerio de deportes de los siguientes la cita está en la palabra que el alcalde de santo domingo no sabe ni siquiera cuáles son sus responsabilidades vamos a ver esto no tiene madre vamos a ver mariano este señor pelé de este señor no yo me llamo carlos vargas y usted se sabe bien mi nombre el señor carlos va a defenderlo indefendible oiga me ese alcalde deja lo que es un inepto el señor carlos sí 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 porque lo único que es como los restaurantes mira que vienen hablando con la el señor carlos vargas que lo único que pretende de tractar todo lo que hace el gobierno se le olvida porque él tiene acné pero lo mira tiene razón él tiene razón muchas veces me conté no siempre de hablar a mariano por favor y siga hablando señor director en ocasiones en ocasiones su educación me confunde la de usted director porque en ocasiones educado que deja que carlos no se interrumpa de la cuenta él se ha desviado de lo que quiero significar es que cada puerco se rasca en sus habillas y esa y ese parque tiene un responsable que es el ministerio de deporte y quien fue quien hizo la huelga tiempo que hizo la huelga para defender la parada debe el ministerio de deporte y ahí tengo amigos de jugar su rol el rol de un ministerio de deporte es cuidar y acondicionar las instalaciones esas instalaciones tan descuidadas esa instalación están tan descuidadas que los deportistas lloran ante la presencia de eso eso no es bien gracias transición